Comenzamos un nuevo episodio con el ProSect del Maia de 2023. Seguimos con esto en modo de garrar con suscriptores y estamos en este nuevo episodio. Estamos en este bloque de clásicas. Aquí estamos con Tim Barlin, con el equipo. Vienen suscriptores. Viene Xavier Bastero, viene Martín Redondo, viene Will Yosaguay, Johan Zander, Sergi Martínez, Da Santa, Gochuel, Quinterini, Pez Ruiz, Figadeli, Maverino, Juan García y John Quintero. Y Tim Barlin, que ahora mismo no sé en qué equipo estaba, porque no lo veo ahora mismo. No sé en qué equipo estaba Tim Barlin. En Education Fires, ¿y dónde está Education Fires? No sé en qué equipo estaba el corredor sueco, en Alpesin. Ah, está con Quinterini. Y bueno, aquí estoy lanzando a Luchenko a tope, que es el que el equipo con los menos 3 en el día de hoy. Y nada, vamos a ver cómo se para. Ahí está, le estoy apretando a tope en el trámite este. Ah, vale, perfecto. Y a Luchenko, ala, ya puedes bajar a descansar. Y aquí ya sabéis lo que va a pasar. Esto es encima aquí, salvo Mikkels, que es el que peor baja de todos, y Queen Simons. Vale, o sea, bueno, tampoco voy a forzar mucho porque Valerini saca 9 puntos a Queen Simons. En verdad se saca 10 porque con la esa. Pero bueno, vamos a ver si Valerini afloja un poquito el ritmo. Vale, ahí Valerini en el 95 ahora mismo. Ahí está, nos hemos escapado un poquito. Ahí está, bueno, bueno, nos hemos escapado un poquito. No, 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 una burrada, o sea, nos hemos escapado una burrada con la gente, eh. O sea, aquí Redondo, Alafeliz, Gana, Quinterini, Gottschwell, Heli, Mbarmel, Hedman, Berling, Korniesen y Stewart. Y bueno, aquí están los Guillemet, Adelie y Van Tries, que eso no van a hacer absolutamente nada. Así que nada, vamos a ir poniendo el gel a este tío. El pelotón ya ha llegado, pero claro, el problema es que el pelotón, es que, fijaos, no he tirado el grupo. Y que yo no voy a parar. Y que de aquí al final yo no paro porque lo mejor es no parar. O sea, aquí es que parar es una tontería. Pero bueno, vamos a ver que Valerini está haciendo justo el esfuerzo hasta donde yo quería que llegase el esfuerzo. Hasta el tramo del pogrio, el inicio del pogrio, ¿vale? Ahí está justo Valerini, perfecto, inicio del pogrio. Ahí aguanta, 4 kilómetros y le toca ahora mismo a Queen Simons. Venga, Queen, vamos a ir porque aquí es intentar lanzar a Mikkels o a Betiol o a alguno del equipo. Porque digo que aquí Van Tries va a haber un momento que no va a poder más de tirar. Ahí ya yo creo que está puntito a puntito de no poder más. Ahí está, no puede más ya. Y ahora es el momento. Aquí sí que es el momento de seguir apretando. Ahí va Martín Redondo, que es peligroso también en el día de hoy. Vale, ahí aguanta Queen Simons. Venga, Baggioli, 99 Baggioli. Ahí directamente, o sea, no te cortes un pelo. Ahí está Martín Redondo atacando. Vale, ahí ve. Vamos a ver si le podemos... Uy, bueno, mierda, no. No quería con Batistela. Quería con Baggioli. Bueno, pero se me ha escapado Martín Redondo, así que tenemos un problema. Se me ha escapado Martín Redondo. A ver, espero bajar... Tío, bueno, baja peor que nosotros, pero claro, ya sabemos cómo es la IA en estos casos. O sea, ya sabemos cómo es la IA en estos casos que... Falsa no, lo siguiente. En los descensos. Pero bueno, ahí lo hemos cazado, que es lo importante. Ahí yo creo que se va a parar, se va a parar, se va a parar. Vamos a ver, aquí a ver si entran Miquel. Vamos, Miquel, hombre. Que te necesito aquí a rueda, hijo mío. Vamos, Miquel. Fatal, fatal. El ataque de Martín Redondo ha matado y lo he hecho muy mal. Muy mal, muy mal. Por eso es el momento que hemos quedado cuartos. Y llegaba muerto, así que nada. Pues lo hemos... Fatal, lo hemos hecho. Pues nada, vamos a irnos a las demás clásicas en la última. Miran, San Remo, lo hemos hecho muy mal. Pero fatal. Vámonos a la siguiente clásica. Solo 10 kilómetros para acabar esta bruga de pane. Y nada, vamos a ver cómo se depara la clásica. Porque va a estar interesante. Va a estar interesante. Estamos aquí aguantando bien, ¿vale? Vamos a ir poniendo en el 90. Hay cuatro jugados. Y bueno, los suscriptores vienen a esta carrera. Es Varet, ¿vale? También venía Van der Paet. Viene también... Que os he visto antes. Estaba buscando antes. Figadeli. Modesto Alonso. Y no me sé si no veo... Si no pierdo ninguna la vista de más. Creo que no... Ah, y RIVIC, ¿vale? Y RIVIC también viene, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir colocando aquí. ¡Ay, Dios, la hostia, tú! ¡Ay, Dios! Y encima Ponomar, tú! Encima Ponomar también. Madre mía, qué mala suerte. Qué mala suerte, qué mala suerte la caída de estos dos. Qué mala suerte porque la caída de... Para esto me ha matado el sprint, ¿eh? Me acaba de destrozar el sprint completamente. Me la acaban de destrozar. Pero bueno, vamos a ir poniendo aquí al este. Hijo, vamos a parar un segundo porque este tío que descansa ya no molestes. Ponomar, que no vas a llegar. Y Milojevic, que aguantes al 90. Y vamos a poner entre el 99. Milojevic, que para eso es el mejor llenador del equipo. Ahí encima tienes un 80 en llano hoy, así que... Vamos, Milojevic aguanta. Hay que no nos comamos mucho el tapón ahí de todos estos. ¿Vale? Ahí aguanta un poquito más. Que justo vamos a salir a izquierdas. ¿Vale? Aguanta Milojevic. Va a salir ya Mikkels. Va fatal, ¿eh? Fatal, fatal. El sprint va a ser malísimo, malísimo. Malísimo porque es que encima nos hemos descolocado. O sea, la caída de Kinghoff lo podría entender. Pero la caída de Ponomar me ha matado. Porque era el lanzador. Es que Ponomar era el lanzador de Mikkels. Era el lanzador y lo hemos hecho fatal. Ha ganado esto Merlier. Hemos quedado séptimos. Figadere ha sido el mejor subito del quinto. Y Van der Plasen es el 171. Vamos a la siguiente clásica a ver si lo hacemos un poquito mejor. 14 kilómetros para finalizar esta clásica. Y nada, vamos a hacer un trencito aquí con Mikkels, Valerini. Mikkels y Payud y todos estos vienen detrás. Pero bueno, vamos a ver quién viene de suscriptores. ¿Vale? Porque es una cara un poco larga. Un poco larga, no. Un poco loca. Con Berlín. Con Johan Thunder que está en la 3 que está reventado. Jossa White. También viene Ribi que está en la 7. Modesto Alonso que está en la 9. Y alguno más así que parece que no viene nadie más. ¿Vale? Pero es que es una clásica que puede ser que lleguemos porque la fuga va a llegar muerta. O sea, va a llegar fundidísima al final de carrera. Ya lo veréis. ¿Vale? Pero por eso, por ejemplo, a Johan Thunder le estamos cazando tan fácil. Porque se han puesto... Y eso que estamos... Hemos estado en el grupo de Banaer, ¿eh? Hemos estado en el grupo de Banaer. Pero los desgraciados se me han cortado. Era Valerini, Betiol y Biponomar los que estaban en el grupo de Banaer. O sea, los tres se me han cortado. Porque estaba fijándome en Payud y en Mikkels un momento para colocarles adelante. Y se me han cortado. O sea, por desgracia. Pero bueno. Vamos a ver. Por delante de Van Der Poel. Ahí está Eduardo Afini que está llegando y va a llegar a línea de meta seguramente. Pero bueno, nosotros vamos a intentar a ver si llegamos a Ventarner y Van Der Poel. Que está Van Der Poel también vamos a llegar. Aquí vamos a llegar a esa Banaer. Eso creo que es verdad. O sea, a Banaer sí que no llegaremos. Pero bueno. Vamos a ir colocando aquí a Ponomar. Que encima Ponomar era un día para él. O sea, era una carrera para él perfecta. Porque estaba la gente reventada por delante. O sea, sabía que yo que se aguantaba. Le ganábamos. Pero no va a poder ser. Así que nada. Vamos a poner aquí a Betiol al 99. Para ayudar a Ponomar directamente un poquito. Para que el sprinte Ponomar ya va a una buena posición. Ahí vamos. Betiol. Aguanta un poquito más. Betiol. Aguanta un poquito. Va Ponomar ahora mismo. Le hemos hecho un tapón a Filipo Gana terrorífico. Bueno. Y el tapón. Bueno, espérate. Pero bueno. Esto a Eduardo Afini. Y van a ver esos estos. O sea, fatal. Y la verdad es que las clásicas se me están dando muy mal. Pero este digo que la podemos haber ganado sin llevarse al atento todo el rato al grupo este. Pero bueno. ¿Qué es lo que hay? Tenemos que ahora decimos segundos. O sea, mejor su escritor no aparece. Yo cantando no aparece por ahí. Me he puesto 40 por lo menos. Vamos a la siguiente clásica. 11 kilómetros para acabar. Está Gante Welben. Y nada. Aquí tranquilamente con el equipo. Tirando un poquito. Vale. Voy a intentar colocarles lo más adelante posible. Ahí está. Vamos a ver la escritora que venga. Con Esvárez. Viene Rivid. Viene también Modesto Alonso. Viene Berlín. Van der Paez. Joshua White. Luisinho Pérez. Y parece ser que... Ah, y Quinterini también viene. ¿Vale? O sea, que os juro que Quinterini puede tener alguna opción de victoria. Pero bueno. Se ha escapado Gelder. Erz, Steuben y Ashgrim. ¿Vale? No creo que tengan ninguna opción de llegar esos. Pero hay que intentar mantener esa raya. Ahí está. Les mantenemos a raya. Y ahora la cuestión es... Estoy intentando... Vamos a pintar para Kinghoff. Aunque no tiene pocas opciones. Y tenemos... Pero está justo detrás de Kinghoff. Está justo Valerini. O sea, Valerini no. Está justo detrás... Mikkels. ¿Vale? Que es el... Ese sí que tiene opciones. Así que nada. Vamos a empezar a poner a Valerini a tope. Erz, cógete la rueda. Eres esloveno. Uy, ahí va. Que medio... La hemos liado paradísima. ¿Vale? Ahí es que ya miras para atrás. Vamos a ver Ponomar. Aguanta un poquito más Valerini. Vamos Ponomar. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Va a salir Ponomar por la derecha. Vamos Ponomar. Ahí vienen los ciclistas. Aguanta. Va a salir de... ¡Uy va! ¡Mierda! Le da al botón que no era. Me cago en la leche. La hemos liado, parda. No me lo puedo creer. La ha liado paradísima. Ha ganado esto. No me ha sumado ganado yo que tampoco, pero le da al botón que no era. Le da al botón que no era. En vez de darle a la S, le da a la Q. ¡Ay, madre mía! Madre mía. Vaya día de clásicas. Pero bueno. Aguanta un poquito. Hemos quedado cuartos. Mejor suscriptor. Décimo tercero. Van der Paez. Quinteré. Décimo séptimo. Vamos a última. A ver si nos llevamos una victoria al menos de etapa. Trece kilómetros para acabar esta última clásica de este episodio. Y nada, la última clásica está a través de Flanders. Bueno, queda un poquitín de dureza, pero nada. Entonces, yo creo que antes tenemos a Van der Paez con Chamberlain. Fale, le pongo anamorgado. Hele y Ricard. Y viene también de suscriptores. Vamos a ir dándole Hele a este tío. Bueno, lo voy a poner en el 65 mejor. Es Várez. Viene que viene el grupo de atrás. También viene Rivik. Vale. Van der Paez, que ya no hemos dicho. Tim Berlín. Y creo que, si no me falla la vista, no viene nadie más. Así que nada. Vamos a ir preparando aquí esta minicota que falta. De estos 400 metros de subida final. Ahí está. Liepens preparándose el 95 puntito de salir ya. Vamos, 95 ya para Liepens. Vale. Milojevic, aguántate ya. Córtate. Bueno, le coge la rueda de Ersen si quieres. Pero nada. Vamos a ir preparando aquí el 95 también para este. Y bueno, la fuga está difícil de cazar. ¿Vale? Está difícil porque Slaya es mucha ahí en estos momentos. Y sabemos que esto es difícil en todos los momentos. Pero bueno, vamos a ver si Liepens puede hacer un buen trabajo. Aunque Kinghoff lo va a matar. Vale. Prácticamente lo va a matar. Pero bueno. Casi hemos cazado a la fuga. Perfecto. Vamos a ir dando el gel a Ponomar. Le aguanto un poquito más el gel. Vale. Kinghoff. Vale. Últimos 4 y medio. Ahí van ya los Soudal. También a tirar como salvajes. Vale. Cazamos a todo el equipo. Vamos. Vamos. Perfecto. Kinghoff. No, no. Vete para otro lado. Que no te molesten. Vamos a ir Ponomar. Ponomar. Aguanta un poquito más. Va a salir ya Ponomar. Vamos a parar aquí a Kinghoff. Un momento. Haciéndoles un poco el tapón. Como le gusta hacer a ellos a mí. Pues yo también se lo puedo hacer a ellos. Vamos a empezar con todo el equipo. Vamos Mikes. Payur. Mikes. Payur. Y vamos a ganar esto. Bien. Por fin vamos a ganar una clásica. Por fin vamos a ganar una clásica. El poderío estonio. Ahí está. Victoria para Payur. Por delante de Mikes. Ponomar. Ersen. Se lo merece la IA. Por hacer tantísimos tapones. Como hace que se come un tapón. El de Sodor. Que es Arnola de Lick. Que ha perdido la carrera. Por eso. Así que nada. Me da igual. Porque bastante tapón. Me como yo. Para que no comerse alguno de ellos también. Pues nada. Vamos al podio. Para celebrar la primera victoria. En este episodio. Y cerramos este episodio. Última carrera. Y primera victoria que hemos conseguido. Con un cuarteto en cabeza increíble. Con Payur. Mikes. Ponomar. Y Ersen. Por equipos. Fácil. Así que nada. Perfecto. Y bueno. Con esta victoria. Pues Vanderpaz ha sido decimoquinto. ¿Vale? Al final. Y el siguiente de Rivi. Que es el 50. Y luego el otro Ineos. ¿Dónde estoy Ineos? Ineos. Es Vález. Es el 40. ¿Vale? Y Tim Berling. Que no me acuerdo en qué equipo estaba. Pero que era muy atrás. Pero bueno. Hasta aquí va a llegar este episodio. No es el siguiente. Hasta luego.